Bueno, les presento un resumen de los board preliminares que tenía pero no sé qué pasó ya no se mueve y nuevamente descomparto ¿Usted se presenta, sí? ¿Usted se presenta, sí? Bien, la que está... Es que está como doble pantalla, no sé. Es que está pantalla 2. No sé. Gracias. 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 Bueno, listo. Qué bueno que él escuchó este discardado. Ahora sí vamos a comenzar con los boards. Voy a empezar con mi paciente Raquel Hernández. Les presento la hoja de liberación de la doctora, la hoja de administración. administración. Raquel Hernández Valles, sexo femenino, 33 años de edad, 5 meses, número de expediente 190119, bajo la instructora de la doctora Marcela Moising, residente a cargo a Beticumba por 2 años o 1 mes y hoy es presentado por mí. La paciente llega a la consulta queriéndose cerrar los espacios de los dientes. Al diagnóstico le clasificamos como una clase 1 esqueletal hiperdivergente, clase 2 molar derecha, clase 3 molar izquierda, clase 2 canina derecha, clase 3 canina izquierda. Presenta diastemas de antero superior y antero inferior, oclusión borde a borde y ausencia de los órganos dentales 26-27. La paciente presenta interposición lingual, es de inicio actual y al tratamiento pues se le planificó alineación, nivelación, manejo de espacio, detallado retención. Utilizamos como aparatología brackets por inscripción ROT 0.22 por 0.28, recordatorio lingual, tubos convertibles en 6 y tubos en 7. Ella inicia el 9 de julio del 2019, finaliza el tratamiento 5 de julio del 2019, está activa 2 años o 1 mes en el tratamiento. Al análisis facial, observamos que la paciente es mesofacial con sus quintos proporcionales, presenta la LM dental coincidente con la facial. Al análisis facial tomada de la lateral de cráneo, vemos que hay una retrusión biomaxilar con menos 3 milímetros en superior, menos 2 milímetros en inferior. Presenta sus tercios, el tercio inferior, más aumentado que el medio y el superior. En el resumen cefalométrico observamos que la paciente es clase 2, perdón, clase 1 esqueletal, lo cual podemos corroborar por WIT. Tiene un crecimiento hiperdivergente según EGE, GO, NEONATIUS y YANASIO, franco mandibular. Al análisis de Harvard presenta una mandíbula mayor que el maxilar. Los criterios dentales presenta una retroclinación a nivel superior con sus vías aéreas permeables. Tenemos aquí la lateral de cráneo sin trazos, la lateral de cráneo con trazos. Al análisis intraoral observamos que la LM superior e inferior son coincidentes. Este presenta un overge de un milímetro y un overge de cero grados. Relación molar derecha clase 2, izquierda clase 3. Canina clase 2 derecha y clase 3 izquierda. En la forma de arco superior e inferior se encuentra oval. Al análisis de espacio tenemos más 3.9 milímetros, en inferior más 2.9 milímetros. Bolton en radio de 2 se presenta de 4.2 milímetros en superior y 5 milímetros en inferior. Tenemos los modelos de frente los cuales podemos corroborar el dato mencionado. Perdón, doctor. Sí, doctor. Entonces, debido a eso, en aparatología colocamos recordatorios linguales. Acá tenemos la radiología panorámica con sus 30 dientes presentes con terceros molares de información. La tomografía, pues en la tomografía en la parte cortical, observamos que tiene grosor en la parte posterior. Sin embargo, al observar en la parte anterior, está un poco, pues hace delgado al momento que presenta un poco de proclinación. Los objetivos generales del tratamiento es mejorar el perfil facial, a lo dental, obtener clase 1 molar bilateral, obtener clase 1 canina bilateral, obtener cierra de espacio antero superior y antero inferior, corrección de over-get over-byte, a lo esquelético, mantener las relaciones esqueléticas, periodontal, mejorar el estado periodontal, funcional, corrección de hábitos, lograr correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina, lograr guía incisiva. Quirúrgico no presentó, se realizó exodoncias del órgano dental 38, tratamiento restaurador. Igual la paciente no presentó. Para obtener la clase 1 molar, es solamente ausencia del 26, Doc. El 26 y el... Ok, Doc. Ok, Doc, ya lo corrijo, lo reviso. Bueno, a los objetivos específicos para obtener la clase 1 molar bilateral mediante alineación, nivelación, consecuencia de arcos NITI 0.014, 0.016, 0.018 superior e inferior, igual a 0.018, 0.020 superior e inferior, para obtener la clase 1 canina bilateral mediante nivelación. Para obtener cierre de espacios antero superior y antero inferior, manejamos cierre de espacios con cadenas de elásticas en arco de 6 a 6 superior. Para corregir el overjet y el overbite, utilizamos mecánica de elásticos en los órganos dentales 11, 12, 21 al 33, 43, un calibre de 3, 16, 6 y medio onzas. Para corregir el borde incisal de los órganos dentales 11 y 21, realizamos la melopalastía de los órganos mencionados. Para una máxima intercuspidación y paralelismo radicular y oclusión funcional, mediante el detallado utilizamos el arco 0.19 por 0.25, realizando los dobleces de primer orden, offset en el órgano dental 36-37, jivas superiores 13-23. De segundo orden, realizamos destrucción de 13-23 por el mismo hecho de que la paciente estaba con una oclusión de borde a borde. Por ende, entonces, realizamos estos dobleces para compensar. Y tercer orden, realizamos torque individual del órgano dental 14 para mejorar el órgano dental. Elásticos en delta, utilizamos 5-16, 6.5 onzas. Y para la retención, enviamos circunferencial superior e inferior, retenedor fijo de 3 a 3, con multitrenzado 0.0175. Y también, además de estos retenedores, colocamos recordatorios linguales en palatino, por el mismo hecho de lo que la paciente interponía en la lengua. Más del retenedor, sí, doctor. Más del retenedor, de hecho está con tres funciones. Bueno, les voy a hablar sobre los elásticos. Pues acá nos menciona o sabemos que esto nos va a ayudar mucho en nuestro tratamiento. Podemos utilizar de diferentes vectores, ya sea clase 1, clase 2, clase 3, dependiendo nuestra mecánica y también lo podemos manejar de diferente manera. Es decir, elástico simple, elástico doble o elástico triple. En este caso, en el caso nosotros utilizamos, pues para que ella pudiera intercuspidar más, utilizamos triple elástico bilateral DLM. Utilizamos 3-16, 6.5 onzas, ya que la paciente, pues como les mencioné, la mecánica está utilizando cadenas de 6 a 6. Además, con los dobleces de destrucción de segundo orden, más los elásticos, nosotros podríamos corregir el overjet. Perdón, el overbite. Para nosotros, realizar una prescripción en cuanto a los elásticos, la prescripción escrita en una, en un paciente debemos tomar en cuenta de que el paciente sea colaborador y que pueda, nosotros podamos comprobar que el paciente está utilizando día a día, ya que sin esto, pues podríamos tener un fracaso. Acá les muestro un video de cómo la paciente, pues al momento que le colocábamos los elásticos, ella ocluye y como teníamos coincidente, la LM al inicio, pero luego por los manejos que nosotros realizamos, se nos desvió. Pero sin embargo, al momento que utilizamos la mecánica de elásticos, ella queda coincidente. A la comparación inicio-progreso final, tenemos fotografías de frente, inicio-progreso final, con la línea media, con la línea facial coincidente, en los quintos proporcionales de inicio a fin. Tenemos el perfil de sonrisa con la línea coincidente de inicio a fin. A la línea de Ricketts, la paciente se encuentra con retrusión bimaxilar de inicio a fin. A los tercios, se encuentra aumentado el tercio inferior de inicio a fin. Al análisis intraoral, la paciente inicia en relación molar derecha a clase 2 y finaliza clase 1. Igual, relación molar izquierda a clase 3, finaliza en clase 1. Relación canina derecha a clase 2, finaliza en clase 1. Relación canina izquierda a clase 3, finaliza en 1. Como les mencionaba, que la LM inferior comenzó coincidente, sin embargo, por el manejo del espacio que hicimos, pues se nos desvió 0.5 en superior hacia la izquierda y 0.5 hacia la derecha. Pero al final logramos coincidir. El Overjet, tanto el Overby, fueron mejorando de inicio a fin. El resumen cefalométrico, perdón, la paciente inicia clase 2 y finaliza, perdón, clase 1 y finaliza clase 1. Al crecimiento, la paciente inicia con crecimiento hiperdivergente y, pues, termina hiperdivergente. A los criterios esqueléticos, sí observamos de inicio a fin que no tiene cambios. A la altura de tercios, de igual manera, se mantiene. Y al plano mandibular, pues, la paciente se encuentra hiperdivergente. A los criterios dentales, pues, la paciente inició con una retroclinación y finaliza con un poco de retroclinación por el mismo hecho de que estábamos manejando los dobleces de extrucción y los elásticos. Esto lo podemos también el 1A corroborar con el 1A palatal. Igual, en inferior, se encuentra un poco retroclinado, pero, pues, sin embargo, se encuentra bajo la norma. Tenemos aquí las radiografías lateral, inicio, progreso, final, lo cual podemos observar que, pues, la paciente se encuentra de borde a borde, pero, pues, va mejorando y, pues, logramos mejorar la oclusión. Tenemos 29 dientes presentes al inicio, ya que presenta ausencia de un 6 en superior. En el progreso, pues, ya a la paciente se le da orden de extracción del tercer molar y finaliza con 28 dientes presentes. En la longitud de arco, pues, en la paciente no realizamos ningún tipo de stripping ni superior ni inferior. Tenemos, este, fotografías de frente, inicio, progreso, final. En la cual, ajá. No, doc. Digo, porque es muy bueno tener las fotos sin los elásticos, con los elásticos, la de con los elásticos para mostrar para dónde vive el vector y qué era lo que se estaba haciendo. Pero, si los elásticos nos dan imagen más real de cómo está en ese momento, porque, creerlo, no, no, los elásticos nos están tensionando y ganando los dientes en una posición. Y ganando con el vector de cosas que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, si no tienes fotos sin elásticos, en el progreso, bueno, no, no, pero si las tienes, es mejor poner esas que las que tienen los elásticos. Ok, doctor. Sí, por el hecho, yo creo que los elásticos nos están dando una posición forzada de acuerdo al vector de los elásticos, ¿no? Listo. Listo, doctor. Vale. Ok, la paciente inicia con las DLM coincidente superior e inferior, finaliza coincidente. Tenemos un MORT. Ah, ok. Listo, sí, aquí está el MORT de frente, en el cual, pues, podemos observar cómo va mejorando el, los diastemas se van cerrando y, pues, el overbide igual va mejorando de la paciente. No, no, no hicimos suavizado, doctor. Ok, doctor. Revisa. Tenemos modelo de frente, inicio, final. Fotografías intraorales, derecha, inicio, progreso final, en el cual el paciente se encuentra clase 2, termina en clase 1. Modelos derecha, inicio final. Nodo. Fotografías izquierda, inicio, progreso final. Modelos de izquierdo, inicio final. Fotografías oclusal superior, en el cual miramos la forma de arco y, pues, inicia con diastemas y finaliza ya... Aquí está un MORT. Entonces, acá, según como, pues, iba realizando el MORT, este, se observó que hay un colapso de arco. Entonces, al momento que hacemos, pues, más adelante les voy a mencionar, que hacemos una sobreposición de modelos, hay una reducción del perímetro de arco. Aquí están modelos oclusales, inicio, final. Acá, en la intercanina inicial, intercanina final, tenemos una reducción de menos 3 milímetros. Intermolar inicial, intermolar final, tenemos una reducción de menos 1 milímetro. La longitud de arco inicial, longitud de arco final, de menos 1 milímetro. Tenemos la sobreimposición de modelos, inicio final. ¿Se quedó inicia, proclinada, interior y retroclinada, no? O sea, ¿se quedó retroclinada en interior? Sí, termina retroclinada. ¿Se quedó inicia, proclinada, interior y retroclinada? ¿Se quedó inicia, proclinada, interior y retroclinada? Por eso su puertón es correcto. Aquí está. Porque estaba frente a esa. Sí, porque estaba proclinada, tenía el tema. Sí, claro, sí, sí, es por el mismo hecho de que se reduce el arco. Sí, es por el mismo hecho de que el paciente tenía los diastemas, entonces, pues al momento que utilizamos la cadena de 6 a 6, en rectangular doc, en 1 a 0, 17 por 25. Termina el detallado en 19 por 25 y realizamos los dobleces de primer, segundo, tercer orden que ya les mencioné. Acá tenemos las fotografías oclusales, inicio, progreso final. De igual manera, la paciente, pues se encuentra con diastemas. Tenemos oclusales inferiores, inicio, final. También hay una reducción intercanina inicial, intercanina final de menos 2 milímetros, intercanina intermolar inicial, intermolar final de menos 1 milímetro. La longitud de arco inicial inicial y la longitud de arco final también reduce de menos 1 milímetro, por el mismo hecho de que también les mencioné que se encuentra retroclinado lateral. Aquí está la sobreimposición de modelos inferiores, inicio, final. En la sobreimposición, en cuanto a la radiografía... Ok, luego. Inicio y final. En la sobreimposición, a nivel de radiografía, pues no presenta ningún tipo de crecimiento, pero sí hay una ligera... Podríamos decir que del inicio al final hay una ligera rotación, pero no es tan marcada. Pero sin embargo, a nivel dental, sí se observa la retroclinación que les mencioné. Inclusive, también se observa que se mesializa un poco el órgano dental. Aquí cabe recalcar que es del órgano dental 27. Tenemos aquí... Sí, acá está el órgano dental 27. Y hay una retroclinación y pues por el mismo hecho de que estábamos utilizando los elásticos, hay una ligera extracción y un tip hacia mesial de corona y distal de raíz. Acá tenemos la sobreimposición inicio-final. También, pues tenemos un poquito más marcado la retroclinación y el tip y la mesialización del órgano dental 27. La sobreimposición sobre sínfisis, observamos desde la retroclinación de los incisivos, el tip del molar y la mesialización del órgano dental 27. Acá tenemos los retenedores que ya les mencioné. Utilizó circunferencial superior-inferior. A eso nosotros lo añadimos, pues los recordatorios linguales, para que la paciente no tenga ese hábito. Más no optamos por una rejilla, ya que la paciente se incomodaba mucho y prefirió que se le coloquen los recordatorios. ¿Perdón? ¿A la rejilla prefirió los recordatorios? Sí, porque es más grueso. Por la... Al reporte periodontal, la paciente, pues, al inicio sí presentaba un sangrado gingival, pero en el transcurso del tratamiento, al momento que nosotros le dábamos educación de higiene y cómo tiene que cepillarse o cómo tiene que manejar la higiene cuando está con los brackets, ella poco a poco fue concientizando y, pues, al final, ella muy disciplinada, termina sin sangrado. La movilidad de los dientes, pues, presenta movilidad fisiológica normal. La claca bacteriana presentaba al inicio, que inició moderada, en el progreso poco, pero al final ausente. El contorno gingival vestibular, inadecuado al inicio por el mismo hecho de que presentaba la paciente diastemas y al finalizar, pues, tuvo mejoría a nivel del contorno gingival. No observamos ningún tipo de bolsa periodontal y ninguna observación en específica. Tenemos aquí las fotografías de la paciente inicio, progreso final y la foto social. Ahora, pues, voy a continuar con Jimena. Gracias. 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 La paciente se llama Jimena Rivas Corredor. ¿Cuál de los dos es el...? ¿Cuál de los dos es? ¿Están dos? ¿El último? No sé si se puede ver el último. ¿El que está viendo? No, pero no, sí. O sea, deben estar los dos bien. Sí, posiblemente se me subió, vamos, los dos. ¿Están dos? ¿Están dos? Sí. ¿Están dos? ¿Están dos? Sí. Gracias. Sí, es por el Bolton que habíamos hablado el lunes, por el CARI. Pero solamente eso, pero ya, todo está. Ok, bueno, ahora les presento a Jimena Rivas Corredor. Tenemos aquí la hoja de liberación del instructor y la hoja de administración. La paciente, sexo femenino, 11 años, 7 meses, número de expediente 19-0107, bajo la instrucción del doctor Jordán Sol, un año, un mes. La doctora Fabiola Casasa, 10 meses. Y la doctora Betty Cumba, un año, 11 meses. Y hoy, pues, la presento yo. Como es menor de edad la paciente, la mamá, pues, acude al seso porque le quiere arreglar los dientes a su hija. Entonces, en el diagnóstico observamos clase 1 esqueletal, hiperdivergente, clase 1 molar bilateral, clase canina 1 bilateral, apiñamiento severo, antero superior e inferior, LM desviada tanto superior e inferior, órganos dentales 13-23 se encuentran fuera de arco. No presentan ningún tipo de hábito, la paciente es de inicio actual. Al tratamiento, pues, se menciona alineación, nivelación, extracción de los órganos dentales 14-24-34-44, manejo de espacios, detallado y retención. A la paratología se utiliza brackets, prescripción ROT, 0.22 por 0.28, tubos bondeables simples en 6-17. Ella inicia el tratamiento el 9 de julio del 2019, finaliza el 12 de junio del 2021. Está en tratamiento activo un año, 11 meses. Es tú. Al análisis facial, presenta... Es una paciente mesofacial con sus quintos proporcionales. La LM dental coincide con la facial. Al análisis facial... Al análisis... Al análisis facial tomada de la radiografía lateral de cráneo, observamos que tiene una retrusión bimaxilar de más 4 milímetros en superior y más 4 milímetros en inferior. Presenta el tercio inferior más aumentado que el medio y el superior. La paciente es una clase 1 esqueletal hiperdivergente, según goños y llanáceo. Presenta una mandíbula menor que el maxilar. Tiene su tercio inferior aumentado que el medio y el superior. Al resumen de los criterios dentales, observamos que se encuentra los incisivos superiores un poco retroclinados y los inferiores un poco proclinados. Las vías aéreas, perdón, casi en norma, pero como nos dice la literatura que es más 2 grados, entonces en el 1 mandibular nos presentan a 25 grados. Esto sí se puede corroborar en la radiografía que más adelante les voy a mostrar. Y el 1 palatino sí se encuentra retroclinado. Entonces, bueno, más adelante les menciono. Las vías aéreas se encuentran permeables, lateral de cráneo sin trazos, lateral de cráneo con trazos, al análisis intraoral, el M superior pues se encuentra coincidente, inferior tiene un 0.30 milímetros de desviación, presenta un overjet de un milímetro y un overjet del 10%. Relación molar derecha, clase 1, izquierda igual clase 1, canina izquierda-derecha clase 1, si es que le proyectamos dos, los caninos que se encuentran elevados, se encontrarían en clase 1. Este en forma de arco, superior e inferior se encuentran cuadrado. Al análisis de espacio, en superior, sí, en efecto, como los caninos se encuentran muy fuera del arco, pues tiene menos 16.7 milímetros. Y en inferior, menos 10.10 milímetros. Bolton radio de 12 está en superior con 9 milímetros y radio de 6.7 milímetros en inferior. Tenemos dos modelos con los cuales podemos corroborar el overjet de un milímetro y el overbyte de 10%. Tenemos la radiografía panorámica, 32 dientes presentes con terceros molares de información. Aquí a nivel de la ACA, se puede observar lo que le mencioné, doctor, que se encuentra proclinado en los incisivos inferiores, ya que, inclusive, si lo vemos a la parte cortical, se encuentra más delgado que el superior. Igual, acá podemos observar entre los órganos dentales el 13 y el 23, que pues prácticamente están casi sin cortical. Por eso es lo que se decidió las dexodoncias de los 4-4. Los objetivos generales del tratamiento facial, mejorar el perfil facial, dental, corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, obtener clase 1 canina bilateral, incorporar órgano dental 13-23 en arco, mantener clase 1 molar bilateral, cierre de espacio superior inferior, corrección de overjet, overbyte, corrección de LMs dentales superior inferior, y pues para mejorar los bordes incisales, realizar ameloplastía del 11 y 21. Esquelético, mantener relaciones esqueléticas, periodontal, mejorar el estado periodontal, funcional, lograr correcta intercuspidación, lograr una guía de desoclusión canina, lograr una guía incisiva, quirúrgico no presentó, exodoncias se realizó, los órganos dentales 14-24-34-44 y tratamiento restaurador, pues la paciente no obtuvo. A los objetivos específicos, se realiza por medio de corrección, para la corrección del apiñamiento maxilar mandibular, la extracción de los cuatro órganos dentales, seguido de alineación y velación, de igual manera para obtener la clase 1 canina bilateral, mediante secuencia de arcos NITI 0.14, 0.016, 0.018, 0.16x22, 0.17x25, 0.18x25, 0.019x25, superior e inferior. En acero igual, 0.018, 0.020, 0.016x22, 0.018x25, 0.19x25, superior e inferior. Para esto, pues, en esta paciente se decidió solamente realizar un bondeo seccional de 5 a 7. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que no queríamos elevar los valores o alterar el valor del arco que, pues, que estaba cercano a la norma. Entonces, para eso, para nosotros, inclusive, pues, recordando que el paciente tenía clase 1 molar bilateral, para eso hemos, pues, llevamos el anclaje dental ferulizando con ligadura número 12 desde el órgano dental 5 al 7. Y así poder incorporar, este, una cadena para, pues, para perder el anclaje y retroceder. Podríamos decir, distalizar el canino, distalizar los caninos en el espacio de las extracciones. Entonces, para, de igual manera, pues, al momento que nosotros hacemos esa mecánica, estamos alterando nuestro overhead y overbile. Por ello, que usamos nosotros una curva inversa en inferior con un arco de 0.17 por 0.25 de acero. Entonces, a la vez, también, este, este, para la corrección de LMs dentales, utilizamos mecánicas de elástico, elástico, este, vector clase 2, 316, 6.5 onzas, y también de un octavo, 6.5 onzas. Para la corrección del borde incisal, como les mencioné, pues, se realizó una meloplastía de los órganos dentales 11.21. Aquí, para la máxima intercuspidación y para el paralelismo radicular y la oclusión funcional, realizamos detallado con el arco 0.0, 19 por 25, los dobleces de primer orden, realizamos inset en el órgano dental 26, 27, offset en el órgano dental 26, 37, 46, 47, con el fin de que pudiéramos obtener una mejor intercuspidación y un mejor overjet. Hicimos un doblez de segundo orden de instrucción de los órganos dentales 3 y 23 para que pudiera obtener una máxima intercuspidación clase 1 canina. Y tercer orden, torque individual, órgano dental 12.22, de igual manera, pues, para que tuviéramos un mejor overjet. Sí, lo hicimos así y bastante detallado con el arco. Elásticos en delta, usamos 5.16, 6.5 onzas. Para el tratamiento, nos manejamos retenedor superior circunferencial con cinturón vestibular y retenedor inferior circunferencial. No utilizamos retenedores fijos porque la paciente terminó 13 años y se encuentra en crecimiento. Entonces, pues, solamente colocamos los retenedores removibles. Acá les traigo un IVA en la cual, pues, hacen una investigación o de una comparación de pacientes, de 47 pacientes con extracciones y 50 pacientes sin extracciones. ¿Qué es lo que menciona este artículo? Lo que al momento que nosotros realizamos las extracciones y no es manejado correctamente este espacio, lo que podríamos causar es un cambio en el perfil. ¿Por qué? Porque podemos retroclinar demasiado estos órganos dentales y, pues, podemos dañar el perfil del paciente. Por ello, hay mecánicas como el bondeado seccional para nosotros poder manejar mejor el espacio. Entonces, aquí miramos que el cambio a largo plazo del perfil se puede dar por el manejo mecánico dental. El perfil direccionado hacia abajo y hacia adelante, los perfiles brandos fueron similares de un punto final. En nuestro caso, en nuestro paciente, pues, observamos que hubo un crecimiento, pero más no hubo un cambio a nivel dental que se nos haya proclinado o retroclinado en exceso. Entonces, acá les tengo las fotografías de cómo inició mi paciente, cómo fue la mecánica que nosotros utilizamos. Acá miramos en la fotografía superior, hicimos un bondeado seccional, con el cual, pues, después de las extracciones de los 4-4, colocamos braques de 3 a 7 y, como miramos aquí en esta flecha, lo que hicimos es cinchar el arco por mesial de canino, inclusive también en los 7. Acá lo que hicimos es ferulizar del 7 al 5 para nosotros perder anclaje y distalizar el canino. Una vez que nosotros ya tuviéramos incorporado los caninos en la arcada, en ese momento, pues, es donde decidimos bondear el sector anterior. Aquí miramos cómo, pues, sí funcionó la mecánica que realizamos. Los 4 inmediatamente se incorporó los caninos que estaban prácticamente ectóticos fuera del arco. Bueno, estábamos en que le íbamos mandar casi a los 6 meses de la paciente que se encontraba en ese tratamiento, pero no, al momento que ella se pasaba el hilo dental, la encía se fue remodelando. Pero, sin embargo, al final, en la fotografía, ella está con una orden de paraperiodosia para hacerse. Sí. Aquí no. No. Entonces, acá también nos menciona, con extracciones, los labios no se retruyen y sin extracciones, retrusión labial. Entonces, como les mencionaba, pues, no, va a depender mucho de la mecánica que nosotros vayamos a tener. Ah, acá tengo un humor de lo que les estaba mencionando, del perfil. La paciente sí tiene crecimiento, pero más no tiene un cambio notorio que se proclina o retroclina a nivel labial. Gracias. En la comparación, inicio, progreso, final, tenemos la fotografía de frente, inicio, progreso, final. Inicio, progreso, final con la línea media, inicio a fin coincidente, quintos proporcionales de inicio a fin simétricos. Tenemos fotografías de frente con sonrisa, pues, sí, va mejorando inclusive la sonrisa, ya no parece una, como vampiresca. Al inicio tiene los colmillos muy arriba, pues, ya en el progreso ella ya cambia bastante y, pues, al final queda muy bien. Inicio de perfil. La paciente tuvo un cambio no muy significativo. Presenta el tercio inferior aumentado de inicio a fin. De crecimiento sí, doc, pero no como de proclinación o retroclinación. Dentalmente no. A ver, no me voy a entender. Dentalmente sí. Ya lo había escuchado. Ya lo había entendido. Eso. O sea, mira. Digo, el doctor lo ha hecho. Sí, me llama mucho la atención que me dice que es un menitón. ¿Qué clase, qué clase esqueletal era tu paciente? La paciente es clase 1 esqueletal. Ok. ¿Ve tu menitón? Lo que yo veo es que, o sea, a nivel, por ejemplo, en el morgue que vimos, a nivel facial, pues, la paciente sí crece. Inclusive se hace más, tiene más mentón. Pero no es que crece tanto, se le protruye o se le retruye el, ¿cómo es? Los dientes. Entonces no, pues no podría. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ok, toco. Sí. Al análisis intraoral, la relación canina, pues clase 1, finaliza en clase 1. LM coincidente superior, tenía LM inferior desviada un poco de 0.30 milímetros, pero pues al final queda coincidente. Forma de arco presentaba superior inferior cuadrado, que pues obtuvimos un buen resultado, una forma de arco oval. Y en cuanto a verjet overbite, inicia con 1 milímetro, finaliza en 2, y de 10, pues finaliza en 20%. Al resumen cefalométrico, paciente inicia clase 1, esqueletal, y finaliza clase 1. Inicia hiperdivergente, finaliza hiperdivergente. No lo marqué, perdón, no, no, inicia y finaliza en norma, Doc. O sea, inicia en norma y finaliza en norma. Mira, yo, pues aquí, lo que quiero hacer es que es un excelente trabajo, observa tus laterales ahorita que vas a llevar, y vas a ver tu plano con el que iniciaste, un plan cruzantilinado, y cómo terminas con un plano ocultal, o ocultal. Y chécate que está así. Ok, Doc, lo voy a revisar. Recalca, en la prueba de estas muchas veces, creemos que, o sea, el trabajo es bastante bueno, porque a veces al hacer las detracciones, te queda nuestro mentón atrás, muchas de estas veces. Y en esta paciente, su mentón te ayudó, rotó hacia adelante y hacia arriba, y ves un plan cruzantilinado, que lo tienes casi este plan. Ok, Doc, a ver, ya lo reviso. A los criterios esqueléticos, inicia con una mandíbula más pequeña, pero, pues, finaliza en norma. Altura de tercios, inicia el tercio inferior aumentado, y finaliza con el tercio inferior aumentado. A los criterios dentales, acá en el cual les mencioné, pues, presenta una ligera proclinación, pero, pues, termina en norma, dentro del rango. Igual en inferior, igual está con una ligera proclinación, igual termina en el rango normal. Pues sí, lo voy a revisar, el plano oclusal. Ajá, aquí está la radiografía. Ok, Doc. Antiorario. Tenemos las radiografías panorámicas con 32 dientes presentes y terceros molares de información. En el progreso, pues, al momento que se le realizan las extracciones, presenta 28 dientes presentes con terceros molares de información, y finaliza con 28 dientes presentes con terceros molares de información, que está en, con, orden de extracción. En la onda. En cambios de longitud de arco, no se realizó ningún tipo de stripping. Con el manejo que hicimos de espacios de este post-extracción, lo pudimos manejar. Tenemos fotografías de frente, inicio, progreso, final. LM superior, coincidente, de inicio a fin. Inferior, pues, del 0.30 milímetros que se encuentra desviado, finaliza coincidente. Tenemos aquí un morfo oclusal. Miramos cómo va cambiando la paciente. Sí. Sí. Listo. Tenemos modelos de 19 por 25 detallamos. Listo. 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 ¿Cómo hiciste tus torques? Sí, hicimos el 2 y 22, torques individuales. Lo cual me parece extraordinario. ¿Qué tipo de doblez? ¿Qué orden? Listo. 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 Inicio. Progreso final. ¿Cómo vamos incorporando en clase 1? Pues asentando en clase 1 los caninos. Modelo derecha, inicio final. Fotografías intraorales derecha, inicio, progreso final. De igual manera, cómo va asentándose. Aquí es donde le dimos la orden a la paciente con el periodoncista, pues para que se haga una efigiboplastia. Ya que por el mismo hecho de que incorporamos el arco, pues sí nos quedó inflamada la encía. Los modelos de izquierda, inicio final. Tenemos fotografías de arco, inicio, progreso final. Cómo van cambiando la forma de arco de cuadrado a oval. Tenemos un morf. De oclusal. Listo. Oclusal superior. Inicio final. Acá lo que miramos es una intercanina inicial, intercanina final. Observamos un colapso de arco de menos 3 milímetros. Intermolar inicial, intermolar final. Tenemos un aumento de más 4 milímetros. Entonces acá el perímetro de arco se reduce por el mismo hecho de las extracciones y pues que utilizamos la cadena para manejar estos espacios. La longitud de arco inicial a la longitud de arco final tenemos de menos 2 milímetros, pues se reduce nuestra longitud. Acá tenemos la sobreimposición de modelos, inicio final. Como les mencioné, pues se reduce el arco. Acá tenemos las fotografías intraorales de inicio, progreso final. Igual va cambiando la forma cuadrada y pues termina en una forma oval. Oclusales inferiores, inicio final. Igual aquí miramos una disminución de arco intercanina inicial a final de menos 2 milímetros. Y de intermolar inicial a final tenemos un aumento. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en el modelo, tiene lingualizados los molares. Entonces se encuentra colosado. Y el momento que nosotros hacemos la mecánica de alineación y evaluación, pues se nos expande. No, 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 nada. Nada de eso. Solamente con los arcos se nos fue alineando. Y en la longitud de arco inicial a longitud de arco final, de igual manera tenemos una reducción de menos 3 milímetros. Tenemos la sobreimposición de modelos inferiores, inicio final. Acá en la sobreimposición, pues que voy a tomar la palabra la doc, voy a checar. Ya que sí, aquí sí se observa el plano oclusal bien inclinado. Inclusive, pues aquí se nota la hiperdivergencia de inicio y la sobreimposición. Entonces voy a checar mis valores. Acá está, entonces de la sobreimposición, observamos cómo va una rotación. En esta es una rotación horaria, inicio, progreso 1. Entonces igual tenemos una ligera proclinación superior e inferior. Y también tenemos una mesialización de los órganos dentales 16, 26. Acá en la sobreimposición sobre sínfisis podemos observar mejor la proclinación y cómo pues comenzamos a manejar esta proclinación para nosotros pues no llevar en exceso pues del valor que nos corresponde. Acá en la sobreimposición de sínfisis, observamos cómo el molar comienza a extruirse ligeramente y a mesializarse. Tenemos la sobreimposición inicio final en la cual se ve aquí la rotación antihoraria que se menciona y pues se encuentra la ligera retroclinación. Sobre sínfisis, la sobreimposición sobre sínfisis ya nos podemos observar la retroclinación y la mesialización del molar. Y inclusive se puede ver un poco de extrusión. A nivel de sínfisis podemos ver la extrusión y un poco de retroclinación de los incisivos. Y también un tip hacia mesial de corona del molar. Los retenedores como lo habíamos, se planificó a la paciente colocarse circunferencial superior e inferior. El residente a cargo de la retención es el doctor Roberto Calderón. preocuparte por las caries por la ubicación el paciente pero efectivamente lo que comenta la doctora Fadi no es ella su sobreposición es correcta pero dijéramos que está como puntillado lo voy a escanearlo está como que borrosa como raro también en su planera aparece aquí lo voy a escanear lo voy a escanear porque como lo tomé fotos ok doc listo listo si no que cuando ya me revisó pues ya estaba con el tiempo pero si lo voy a volver a escanear porque la foto es como que la luz y cuando lo corrijo aquí se distorsiona pero está bien ahí sí al reporte periodontal la paciente pues era demasiado educada bajo su mamá nunca vino con placa o si alguna vez pero siempre tenía las encías sanitas nunca le sangró la movilidad a nivel dental pues tenía la normal fisiológica de la ortodoncia el contorno gingival pues de inicio a fin fue inadecuado no presentó ningún tipo de bolsa periodontal y ninguna observación que nosotros podamos anotar acá tenemos aquí fotografías de perfil inicio a fin y le tomamos a la paciente pues como si quedó muy contenta unas fotografías de tres cuartos en la cual se le ve la sonrisa como cambia e inclusive pues el perfil pues se mantiene acá tenemos una foto artística de la paciente pues que que la tomamos y la foto social con la mamá y con el que ahora pues voy a hablarles de una pacientita que si tuvimos casi complicaciones de Cindy Cindy tenemos la hojita de liberación de nuestro instructor y la hojita de administración Cindy Anguano González sexo femenino edad 28 años dos meses número de expediente 190369 bajo la instrucción del doctor Javier Mendoza un año nueve meses residente responsable doctora Betty Cumba un año nueve meses hoy es presentado por mí la paciente pues acude al seso para arreglar mi mordida y poder comer bien la paciente tiene una clase dos esqueletal hiperdivergente clase uno molar derecha clase dos molar izquierda clase uno canina derecha clase tres canina izquierda espaciamiento superior apiñamiento leve inferior LM superior desviada igual inferior desviada presenta una ausencia del órgano dental 24 18 28 38 48 presenta una periodontitis moderada generalizada tiene una recesión gingival bueno tenía una recesión gingival en el órgano dental 41 131 paciente presentaba un problema de ATM presentaba la paciente mucho dolor y dificultad a la apertura y cierre hábitos interposición lingual es una paciente que acude al seso con brackets tratamiento alineación nivelación manejo de espacios por el órgano dental 24 tratamiento de ATM detallado retención a la parotología que utilizamos brackets prescripción ROT 0.022 por 0.028 tubos bondiables simples en 6 y en 7 recordatorios linguales en los órganos dentales 11 12 21 aquí si utilizamos botones metálicos palatinos órganos dentales 25 26 22 la paciente inicia un tratamiento el 16 de octubre del 2019 y finaliza el 24 de junio del 2021 la retención se planificó de 3 a 5 superior más termoformados y fijos de 3 a 3 inferior más termoformados la paciente estaba en el seso un año nueve meses y si no se movía con las manos no quería se movía tenía que encontrar el punto exacto donde no le doliera al mover pues cada vez que abría y cerraba tenía que manipularse por las manos para encontrar el punto donde podía cerrar sin hacer una bronca este ya ha sido de los pacientes más difíciles que han tenido aquí y hay otra chica que se llama la gente que tiene una bolia que también es un copo pues se guarda adelante a veces se guarda atrás y estamos en que si es cirúrgico no es cirúrgico es morida falsa pero esta chica dije oh my god realmente de los problemas más difíciles de la vida que tiene acceso en muchos años hace muchos años que no había una total cantidad de dolor y de problemas para poder hacer así es doctor dale al análisis facial la paciente es una paciente dolicofacial en cuanto a las mediciones del rango pues nuestra paciente presenta 68 grados en altura total de la cara el eje facial de 100 grados y la altura inferior de la cara de 55 por ende le clasificamos como una paciente dolicofacial al análisis facial de los quintos se encuentran proporcionales la LM dental no coincide con la facial se encuentra desviado por 0.5 milímetros hacia la derecha al análisis facial tomada de la radiografía lateral de cráneo pues se encuentra retruida bimaxilar y el tercio inferior se encuentra aumentado en relación al medio y al superior la paciente es una paciente clase 2 esqueletal corroborado por WITS paciente hiper divergente según eje G gonionatos y yanacio al análisis de Harvard presenta una mandíbula mayor tenemos aquí la lateral de cráneo sin trazos lateral de cráneo con trazos al análisis intraoral presenta LM superior desviada de 0.5 milímetros hacia la derecha 0.5 milímetros desviada hacia la izquierda bueno la paciente hace 8 años estuvo aquí en el seso pero tenía una mordida abierta la cual a ella le colocaron una trampa lingual y pues se logró cerrar pero la paciente quedó en gestación y como quedó en gestación se descuidó de su de su boquita entonces después de 8 años de aparatología o sea es 8 años 8 años tenía 8 años entonces aquí como vemos tiene mucha recesión gingival a nivel de 31 41 inclusive vino súper mal mucho sangrado en silla mucha placa bacteriana mucho sarro en la relación molar derecha en la paciente tenía clase 1 izquierda clase 2 relación canina derecha clase 1 izquierda clase 3 forma de arco superior oval superior e inferior al análisis de espacio pues presenta más 6 milímetros en superior e inferior menos 2 milímetros en volto en radio de 12 de 6 milímetros en inferior y en radio de 6 también está en inferior con 4 milímetros sí doc sí sí y de hecho sí lo tenemos pero sí quería incorporarlas pero luego dije como no me llevo así pero lo voy a incorporar exacto tenía una morena viola ok lo voy a incorporar sí sí y ya más adelante van a ver cómo está panorámica 27 dientes presentes sin terceros molares aparatología aquí en la radiografía pues miramos la aparatología la trampa lingual y los brackets presentes en la tomografía pues observamos que sí tiene pérdida de cortical a nivel longitud más en los órganos dentales 31 41 por el mismo problema que la paciente mantiene a los objetivos generales del tratamiento facial mejorar el perfil labial dental corrección del apiñamiento mandibular mantener la clase 1 molar derecha obtener la clase 2 molar funcional izquierda obtener clase 1 caninas bilaterales corrección del espacio superior corrección del overjet overbite corrección de líneas medias dentales amiloplastía para mejorar los bordes incisales en órgano dental 21 11 12 22 a lo esquelético mantener las relaciones esqueléticas periodontal mejorar el estado periodontal funcional corrección de hábitos lograr correcta intercuspidación lograr guía de desoclusión canina lograr guía incisiva lograr y pues lograr aliviar el dolor y obtener y una buena masticación en la paciente a lo quirúrgico como la paciente fue reenviada al especialista se le realizó superior inferior alargamiento de corona estético mediante osteotomía sin colgajo de premolar a premolar y también realizaron una cobertura mediante técnica de doble papila e injerto del tejido conectivo subepitelial en el órgano dental 31 exodoncias no se realizó tratamiento restaurador se restauró con resina el órgano dental 16 todo eso ya lo menciono acá los objetivos específicos corrección del apiñamiento mandibular mediante alineación consecuencia de arcos niti 0.014 0.016 0.018 0.017 por 25 0.018 por 25 superior inferior a 0.018 por 0.020 0.017 por 25 y pues hasta 0.018 por 25 superior inferior para mantener la clase 1 molar derecha realizamos un anclaje en grupo anclaje dental con ligadura número 12 órgano dental 14 15 16 para obtener clase 1 canina bilateral tuvimos que perder anclaje en el órgano dental 26 es decir aquí colocamos botones metálicos por palatino y también al momento que anclábamos un sector traccionamos bilateralmente tanto por palatino tanto por vestibular ¿para qué? pues para que no se nos rote el premolar y así avanzar anclamos desde el 7 desde el 7 derecho hasta el 3 porque si nosotros anclábamos pues se nos iba la LM perdíamos nuestra LM para la corrección de espacios de igual manera ferulizamos un sector y utilizamos cadenas para la corrección de LM dentales mecánicas de elástico y pues para mejorar los bordes incisales realizamos ameloplastías para la máxima intercuspidación paralelismo radicular oclusión funcional detallado utilizamos el arco 18 por 25 superior inferior hicimos el doblez de primer orden offset en el 26 27 segundo orden hicimos una extrusión en el órgano dental 22 27 24 13 14 15 42 32 también realizamos intrusión de los órganos dentales 46 47 37 cabe recalcar que en cada cita nosotros realizábamos un ajuste oclusal por el mismo hecho de que la paciente pues como mencioné el doctor tenía este problema de apertura mandibular pues siempre cada cita nosotros hacíamos un desgaste selectivo y pues que le aliviara a la paciente la molestia utilizamos también elásticos en delta 516 6.5 onzas a lo que hablamos del tratamiento de ATM lo que hicimos con nuestro instructor lo primero que hicimos con la paciente fue educarle a la paciente es decir porque como como investigábamos mucho sobre el ATM hay muchos factores que nos puede dar esta molestia es decir inclusive la postura de la paciente podía estar afectando este problema también estábamos pensábamos que podía ser el estrés preguntamos dónde trabaja la paciente y de hecho hicimos un cuestionario de preguntas para poder diagnosticar qué es lo que pasaba con la paciente porque pues no era normal como ella venía entonces ella nos explicó que es una paciente enfermera pues sí evidentemente estaba sometida a un estrés grande inclusive pues mencionaba que subía las gradas todos los días y cuando subía las gradas pues ella se agitaba y ella subía de esta manera encorvada entonces al momento que ella se encorvaba pues nosotros sacamos una conclusión de que puede ser la mal postura de la paciente pues los antecedentes que ella tenía de la mureza abierta que había utilizado muchos elásticos y que lo abandonó el tratamiento prácticamente y decidimos con el doctor remandarle farmacoterapia le mandábamos un medicamento una vez cada ocho días no, perdón no recuerdo el medicamento pero me parece que es tencible no es dolor perdón Maxador otro marca comercial sería que tiene otro componente es el Cineo Gix que funciona muy bien Cineo Gix Maxador un dosis de uno cada dos euros por ocho días solo diez días sí, solo diez días ¿cuánto tiempo? ¿ya con el paciente se siente bien? ¿eh? ¿puedes tener un periodo de dos? entonces no el único inconveniente del Maxador es que hay gente que tiene gastritis sí entonces lo cambiamos por Cineo Gix pero de ahí fuera es obviamente el analgésico inflamatorio este relajante muscular no narcótico y obviamente ayuda a las articulaciones también cuando uno tiene un eslincio que tiene una contractura muscular o cualquier cosa y bueno es la producción es ómica y otro otro que tiene no tiene carizoprodol pero es muy bueno es el Flanax 550 y digo ya si el paciente está muy muy tenso que no se ha demandado para hacer la no ya es como para hacer su sueño adicional a la farmacoterapia también optamos por mandarle terapia física y fisioterapia es decir como le mandábamos esto pues que se haga unas presas de pañitos tibios de agua tibia y comenzar a aperturar la mandíbula entre un minuto a dos minutos diarios pues para que ella pueda este aperturar y cerrar mientras que nosotros aquí hacíamos un ajuste oclusal cada cita que la veíamos otra cosa que también que ha agregado que tiene una maravillada en casa brutal muy impresionante con una lacer terapia que le des aquí para el titular que le quito quito que no no ve nada cada vez que ven en consulta y pacientes que tienen un dolor de piel y demás con una o dos sesiones ya queda que dices guau que dices me quería también para mejorar gente yo nunca había visto una corrección de una forma de esta de las terapias que la pique impresionante cómo funciona la terapia sinceramente yo creo que fue de mis mejores tantos que yo de para la estabilidad post tratamiento la retención colocamos fijo con multitrenzado 0.0 175 de 3 a 25 más termoformado inferior y de 33 a 33 igual multitrenzado más termoformado voy a hablarles aquí del síndrome del dolor disfunción de la articulación temporomandibular acá pues es lo que les estaba mencionando la disfunción temporomandibular puede ser un problema frecuente que se puede dar en un porcentaje de población entonces esto menciona que puede afectar más a mujeres entre 25 a 35 años y pues es evidente porque nuestra paciente tenía 28 años la disfunción masticatoria puede tener como síntomas un dolor miofacial limitación de movimiento y ruidos articulares en hecho nuestra paciente tenía todos estos síntomas acá la etiología puede ser el estrés la maloclusión el traumatismo o la parafunción las alteraciones del complejo del cóndilo también si fuera este este problema en más grado podríamos estar mencionando de un desplazamiento discal un deslizamiento del disco del disco con reducción y el desplazamiento del disco sin reducción que nos quiere decir esto desplazamiento de disco con reducción es por la misma presión o la fuerza que uno hace comienza a reducirse en la parte del cóndilo pues podríamos decir que se podría estar gastando el líquido sinovial en la parte de la articulación el desplazamiento discal distensión de los ligamentos movimiento de la tracción anormal ocurre por un antecedente traumático el cóndilo pues se ubica en la parte posterior puede haber un clic y puede pues limitar la apertura de la mandíbula el desplazamiento discal con reducción el cóndilo y el disco regresan en su posición de apertura puede ocurrir esto pues la paciente puede sentir o no el dolor si fuera el caso se produce una desviación en el lado de apertura y pues la distancia interceptiva que reduce es decir pues la almohadilla entre el cóndilo y la cavidad glenoide el desplazamiento del disco sin reducción los ligamentos van a perder elasticidad y entonces el cóndilo lo que va a hacer es hacer una tensión y arrastrar entonces que es lo que va a ocasionar que los músculos se tensionen y por ende pues la paciente va a sentir dolor y va a sentir una presión mandíbula se va a bloquear a la apertura y no va no va a poder abrir la boca y por ende va a sentir dolor al tratamiento podemos también utilizar férulas terapia física medicamentos o terapia psicológica en este caso pues doricidina relax que utilizamos en nuestro paciente acá solamente le puse como un 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 mencionado lo que le hicimos a la paciente junto con el no yo no el periodoncista que le hizo y pues nos colaboró con unas fotografías ya que la paciente pues finalizó en oclusión ya con los medicamentos que se le se le trató durante todo el tratamiento la paciente ya no tenía ese problema de apertura y cierre ni dolor pero pues observamos que la paciente gingivalmente quedó no quedó tan favorable por lo que le enviamos al periodoncista para que se realice aquí tenemos la fotografía post quirúrgico inmediato después de ocho días el paciente cómo queda y después de quince días resulta perdón sí a donde le mandamos doc aquí le es el tejido donante del paladar le sacan el paladar pues para hacerle un injerto en el órgano dental 31 acá vemos área receptora del injerto del tejido palatino el post quirúrgico inmediato el post quirúrgico inmediato después de ocho días cómo queda el paciente y acá ya después de quince días se encuentra pues ya las encías totalmente mejoradas inclusive en el órgano dental se observa que ya no presenta la recesión que antes tenía tenemos aquí las fotografías de la paciente la comparación inicio inicio progreso final las fotografías de perfil inicio progreso final con líneas medias coincidentes de inicio a fin quintos proporcionales de inicio a fin fotografías de perfil de sonrisa inicio progreso final la paciente además de eso pues presenta un canteamiento entonces como presenta un canteamiento lo que se le realizó el doctor pues mencionó que se le hizo inclusive un corte un poco más elevado para pues compensar este canteamiento tenemos fotografías de perfil se encuentra con retrusión bimaxilar de inicio a fin su tercio inferior se encuentra aumentado de inicio a fin al análisis intraoral la paciente inicia en relación molar derecha clase 1 y finaliza clase 1 izquierda inicia con clase 2 finaliza en clase 2 funcional por la misma mecánica que les mencioné que tuvimos que mesializar para cerrar el espacio relación canina izquierda clase 3 finaliza en clase 1 LM superior inferior inicia desviada y finaliza coincidente overjet inicia con un milímetro finaliza en 2 y overbyte de 5 pues solucionamos a 20% al resumen de los criterios esqueletales la paciente inicia clase 2 finaliza clase 2 inicia hiperdivergente finaliza hiperdivergente a los criterios esqueléticos la diferencia diferencia unidad de diferencial se mantiene la mandíbula más aumentada que el maxilar aquí si observamos un cambio a la altura de los tercios por el mismo hecho de que utilizábamos elástico y realizábamos el ajuste oclusal pues tiende a tener una rotación antihoraria lo podemos mirar acá en los valores a los criterios dentales la paciente pues si se encuentra retroclinada y se nos retroclina un poquito más pero pues se encuentra bajo la norma en superior en inferior de igual manera se queda retroclinada tanto superior como inferior tenemos radiografías inicio lateral progreso final radiografías lateral inicia con 27 dientes presentes y finaliza con 27 dientes presentes a los cambios de longitud de arco no realizamos ningún tipo de stripping en superior en inferior realizamos stripping de 2.10 porque al momento que estábamos realizando en el progreso por estar utilizando la mecánica del cierre de espacio se nos retroclinó y pues el overjet se nos estaba colocando borde a borde entonces por eso es lo que nosotros realizamos stripping de 2.10 en inferior tenemos aquí fotografías de frente inicio progreso final tengo las fotos que solamente esas pero tiene una cita que no está por venir para incorporar pero sí ya ya está muy bien sí sí yo siempre he dicho ¿tú crees que tengo voz fuerte? esto no es una suerte esto es mi trabajo la motivación que tuviste le distruqué la ayuda para permitirlo y que el paciente nos lo solicite gracias doctora tenemos el morf pues si va cambiando la higiene la paciente si vino muy entusiasmada a querer recuperar sus dientes es por eso que le mencionamos el doctor con el periodocista y dijo de una sí cuando se quejan hay unos a mí está pasando oye y pues bueno doctor muy bien de la casa entonces vale la pena que las fotos que colocaste donde se ve el injerto y pues limpiar le de su sí ahí está cortesía doctor doctor pero no perfecto sí está muy bueno listo perfecto lo voy a lo voy a buscar a ver si tenemos modelos de frente inicio final fotografías intraorales derecha inicio progreso final acá vemos que como en el inicio inclusive en la parte posterior ella tiene mordida abierta pero por eso son los dobleces de intrusión que les mencioné pues realizábamos dobleces de intrusión inclusive de este ajuste oclusal entonces por eso es como queda al final pues ya intercuspida y se asienta la oclusión tenemos modelos derecha inicio final fotografías intraorales izquierda inicio progreso final acá pues tenemos un espacio considerado por la ausencia del órgano dental 24 es por lo que nos anclamos de 7 a 3 colocamos este botón en el 2 no en el 3 colocamos botón en el 2 ¿por qué? porque hacía una interferencia oclusal con el canino inferior al superior entonces no podíamos teniendo en cuenta pues el riesgo de que el lateral tiene una raíz pequeña pero sin embargo como lo controlábamos la mecánica cada 15 días entonces sí nos dio resultado pero ferulizando de 7 al 3 y el botón vino del 2 hasta el 5 y por vestibular igual cadena del 3 al 5 para mencionar esta mecánica hicimos en un acero 17 por 25 rectangular sí y pues del final ¿cómo quedó? como que nada pasó termina en clase 1 termina en clase 1 y el molar clase 2 funcional y la LM no se nos modificó tenemos modelos inicio final no, no, no dígame sí, dígame ok doc lo voy a enseñar sí, lo voy a enseñar para que el zócalo ok perfecto tenemos fotografías oclusales superior inicio progreso final como les mencioné aquí están los botones que le colocamos y el retenedor del 3 al 5 acá tenemos un mort oclusal en el cual pues miramos cómo va mesializándose bueno primero en el progreso pues fracasamos con eso porque se nos fue el canino hacia distal pero nuevamente con realizando la férula y todo pues y no más que todo se nos fue porque vino la pandemia y entonces la paciente vino colapsada y aparte de eso vino con diastema entre el 2 y el 3 entonces nuevamente nosotros tuvimos que alinear nivelar pasarnos a un arco pesado para luego cerrar el espacio si es un espacio tenemos este modelos oclusales superior inferior aquí intercanina inicial intercanina final tenemos una reducción de menos 1 de menos 1.3 milímetros intermolar inicial intermolar final tenemos que aumenta más 2.5 milímetros pues en efecto esto se basa por el mismo hecho que estamos utilizando la cadena y hacemos una fuerza de colapso longitud de arco inicial longitud de arco final tenemos menos 2.9 milímetros por el mismo hecho que no tenemos un órgano dental acá tenemos la sobreposición de modelo superior inicio final tenemos aquí este fotografías intraorales inferior inicio progreso final pues si va mejorando la higiene inclusive ya nos observa placa como miramos inclusive en el progreso y el inicio pues mucha placa oclusales inferiores intercalina inicial intercalina final igual tenemos una reducción de menos 1.5 milímetros intermolar inicial intermolar final de más 1.2 milímetros longitud de arco inicial y longitud de arco final más 5 pues ahí tenemos un aumento de más 0.5 milímetros no quedo sí perdón ya lo corrijo se me moví acá tenemos la sobreposición de modelos inferiores inicio final aquí en la sobre imposición de base de cráneo pues en sí inicio progreso no no miramos que haya ningún crecimiento hay una ligera rotación antihoraria en la sobre imposición sobre síntesis pues sí tenemos que los incisivos se retroclinan y también hay una ligera extrusión en el molar hay un tip se pues se se refleja un tip de corona hacia distal y en la sobreimposición de síntesis tenemos un ligero cambio a nivel molar pero pues no no se nos se nos expresa tanto en el bueno voy a tomar la sugerencia de la doc que voy a escanear los trazos porque sí es que es porque le tomo fotos y como que le paso pero les voy a escanear y les voy a subir de nuevo aquí en inicio final tenemos una mesialización del molar pues este es del órgano dental 26 por el mismo por la mecánica que utilizamos en la sobreimposición sobre sínfisis tenemos una instrucción del molar superior y una retroclinación y instrucción a nivel de incisivo acá en la sobreimposición de sínfisis tenemos una intrusión del molar y una retroclinación de los incisivos por el los dobleces que nosotros hicimos tenemos aquí los retenedores de 3 a 5 superior y de 3 a 3 en inferior más los termoformados residente a cargos con la de con la de la de la de Sí, 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 de hecho, pues estábamos mencionando a ver si se le envía a hacer otro. No podemos hacerle un un holy o algo, porque como la paciente sufría de ATM, entonces tiene que estar con. Sí, sí. Y el residente a cargo de la retención es el doctor Roberto Calderón. Entonces, pues, le encargo mucho. Al reporte periodontal, pues como les mencionaba, la paciente vino en muy malas condiciones, pero pues poco a poco, desde el inicio que la paciente llegó, se le fue educando. Pero si quiere que el tratamiento funcione, pues ya dependía mucho también de ella. A la movilidad, presentaba una movilidad de 2-3 en el órgano dental 31. Placa bacteriana muy abundante al inicio y ya poca al final. Contorno vestibular inadecuado inicialmente, inadecuado final. Sí, sí, sí. El doctor le está llevando a cabo. La paciente, inclusive, en el órgano dental 41-42, al inicio presentaba bolsas periodontales. Pero pues eso fue, es que la paciente fue muy disciplinada. Siempre los días que le llamábamos venía, a veces lo citábamos cada 8 días, cada 15, y la paciente muy colaboradora, entonces todo eso fue mejorando y los resultados que lo vimos. Acá tenemos fotografías de frente, inicio final. Estas fotografías las tomamos antes del corte periodontal, pero si ahora los volviéramos a tomar, pues estoy segura que sería otro panorama. Ok, es decir, ¿degrésese una? Ok, entonces, esta está... Antes del periodo, ¿no? Sí. Es que es apenas, como no le da todavía de alta al doctor, todavía está en recuperación. Y de hecho, lo que vimos 15 días, pues tiene muy buena cicatrización porque se le ve muy bien. Apenas está a 15 días de lo que le regresaron al inicio. Estas son las fotografías, tres cuartos que le tomamos a la paciente. Y aquí, pues ya vimos en esta foto artística que la paciente ahora sí abre normalmente la boca, cierra normalmente la boca y se puede comer una manzana. Y sin dolor. Y sin dolor. Este es mi paciente. Y esta es la foto social con el doctor. ¿Quién es la paciente? Gracias. Bueno, y voy a mi último requisito. Ya con esto finalizo mis requisitos. Ella es Laura Jiménez. Laura Jiménez. Laura Jiménez. ¿Quién es la paciente? ¿Quién es la paciente? Gracias. 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 Ok, doctor. ¿Listo? 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 Aquí tenemos a Laura Jiménez, la liberación de nuestro instructor, la liberación administrativa. Laura Jiménez, buen día, sexo femenino, 14 años, 3 meses, número de expediente 18-0206. Estaba bajo los instructores doctora María Ángela Guerrero, un año, 5 meses, el doctor Jordán Sol, un año, 2 meses, la doctora Penélope Almanzar, un año, 5 meses, la doctora Betty Cumba, un año, 2 meses, y hoy es presentado por mí. La paciente acude a arreglar mis dientes. Al diagnóstico, clase 2 esqueletal, asimétrica, hiperdivergente, clase 2 molar bilateral, clase 2 canina bilateral, apiñamiento severo superior, forma de arco superior triangular, órgano dental 12-22 palatinizado, apiñamiento moderado inferior, órgano dental 43-33 con rotación, overjet aumentado, LM superior inferior desviado, presente incompetencia labial, órgano dental cruzados 14-15. La paciente presenta hábito de interposición igual al tratamiento, fase ortopédica. Primero a la paciente se le hace una fase ortopédica y luego una fase ortodóntica. En la fase ortopédica, pues se planifica utilizar un HIRAX y un SHART. En la fase ortopédica, alineación, nivelación, extracciones de los órganos dentales 14-24-35-45, manejo de espacios detallado, retención. La paratología que nosotros utilizamos en la fase ortopédica fue HIRAX, SHART, bandas en 6. En la fase ortodóntica, brackets, prescripción, ROT 0.22 por 0.28, tubos bondeables simples en 6 y en 7. Inicia la paciente el 10 de agosto del 2018 y finaliza el 9 de junio del 2021. La paciente se encuentra activo 2 años, 7 meses. Al análisis facial, paciente dolicofacial, con sus medidas en altura total de cara con 78 grados, eje facial de 99 grados y la altura inferior de la cara 57 grados. Por ende, pues la paciente es dolicofacial. Sus quintos proporcionales, la LM dental no coincide con la superior, se encuentra desviada 2 milímetros hacia la derecha. Al análisis facial, tomada por la radiografía lateral de cráneo, la paciente presenta biprotrusión bimaxilar más 3 milímetros en superior, más 4 milímetros en inferior. Su tercio inferior se encuentra aumentado en comparación con el medio y el superior. La paciente es clase 2, corroborado por WITS, hiperdivergente, es más con tendencia a una paciente quirúrgica. Sin embargo, aquí lo trabajamos. Análisis de hardware presenta una mandíbula más pequeña que el maxilar. A los criterios dentales presenta proclinación tanto superior como en inferior, vías aéreas permeables. Tenemos aquí la lateral de cráneo sin trazos, lateral de cráneo con trazos. 14 años. 14 años. 14 años. Gracias. En la posición lingual colocamos recordatorios linguales, tanto en palatino como en lingual, superior e inferior. Al análisis intraoral se encuentra desviada 2 milímetros derecho, desviada 3 milímetros izquierdo. Presenta relación molar derecha clase 2, izquierda clase 2, relación canina derecha clase 2, izquierda clase 2. Tiene un overjet de 12 milímetros, un overbite del 10%. Esto lo podemos corroborar en los modelos más adelante. Tiene una forma de arco superior e inferior triangular. Al análisis de espacio superior, menos 12.5 milímetros, inferior, menos 8.9 milímetros. Bolton se encuentra en inferior, radio de 12.7 y en radio de 6 en superior, con 6 milímetros. Tenemos modelos de frente, overjet, derecho, izquierdo, lo cual podemos corroborar lo antes mencionado, 12 milímetros de overjet y 10% de overbite. A la radiografía panorámica presenta 32 dientes presentes con terceros molares en formación. En la tomografía, pues aquí medimos y al momento que hay una proclinación dental, está directamente proporcional con la cortical. Es decir, que si yo tengo unos órganos dentales proclinados, entonces nuestra cortical va a ser más delgada. Entonces aquí en el corte sagital observamos que el órgano dental, el 11 que se encuentra palatinizado, está, pues afecta directamente al cortical. Los objetivos generales del tratamiento facial, mejorar el perfil facial y labial, dental, expansión de arcada superior e inferior, corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, desrotar órgano dental 33-43, corrección de la clase 2 molar bilateral, corrección clase 2 carina bilateral, corrección de overjet y overbite, corrección de líneas medias dentales, corrección de borde incisal de los órganos dentales 11, 12, 21, 22, esquelético, mejorar relaciones esqueléticas, periodontal, mejorar el estado periodontal, funcional, corrección de hábitos, lograr correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina, lograr guía incisiva, quirúrgico no presentó, exodoncias, órgano dental 14, 24, 35, 45. Tratamiento restaurador, se realizó con resina, el órgano dental 36. Entonces aquí empiezan nuestros objetivos específicos que para realizar la expansión de las arcadas superior e inferior, en la fase ortopédica se utilizó expansión maxilar y expansión dento alveolar inferior. Para realizar una expansión maxilar se utilizó HIRAX dos veces al día, un cuarto de vuelta a diario, en la mañana y en la noche. Para la expansión dento alveolar inferior se utilizó SHARP con bandas en seis, activaciones de un cuarto de vuelta semanal. En la fase ortopédica para la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular se realizó exodoncias del 14, 24, 45, 35, para liberar el apiñamiento y mejorar la posición de los órganos dentales en la forma de arco. Mediante secuencia de arcos NITI 0.014, 0.016, 0.018, superior e inferior. Para desrotar los órganos dentales 33, 43, mediante alineación, nivelación, secuencia de arcos. Para la corrección de la clase 2 molar bilateral utilizamos mecánica de elásticos, elásticos clase 2 bilateral, RET 16, 6.5 onzas. Para la corrección de clase 2 canina bilateral, de igual manera mecánica de elásticos. Para la corrección de hábitos, corrección de hábitos, utilizamos recordatorios linguales. Para la corrección de overjet y overbite, manejo de espacios. ¿Cómo manejamos estos espacios? Por medio de ansas rectangulares con un NITI 21 por 25. ¿Por qué utilizamos un NITI 21 por 25? Porque la paciente se encontraba sin bondear los 7.014. Entonces optamos colocar el NITI, ya que la parte anterior tenía totalmente alineado y pues poder trabajar la parte anterior y también incorporar el 7 en el arco, utilizamos el NITI 21 por 25 más las lanzas. Manejo del espacio inferior, ferulización de 3 a 3 inferior con botones linguales en órgano dental 33, 43. La mecánica de elásticos, cadena elástica en los órganos dentales 33, 44, órgano dental 43, 44. Para la corrección de overjet, overbite, realizamos proclinación anterior inferior. Ya que la paciente se encontraba con una retroclinación y el overjet no mejoraba, realizamos un arco adelantado inferior. También realizamos un adelantamiento mandibular. ¿Cómo lo hicimos? Con bi-run funcionales. Colocamos los bi-run funcionales en los órganos dentales 1121, realizamos una desoclusión y pues adelantamos la mandíbula. Mecánica de elásticos. En el momento que estaba adelantada la mandíbula, realizamos mecánica de elásticos, elásticos intermaxilares de torque. En esto colocamos botones linguales por lingual de los órganos dentales 34, 36, 37 y los elásticos iban hacia vestibular de 15, 16, 17. De igual manera, 44, 46, 47 hacia 24, 25, 26. Los elásticos que utilizamos para esta mecánica fueron 3, 16, 4.5 onzas. Para la corrección de líneas medias dentales, manejo de espacio, elásticos intermaxilares de LM, colocando cobayaches del 12 al 34. Después del arco adelantado hicimos los bi-run funcionales. Más adelante tengo un video en cuál, cómo se mira, cómo se ve esa mecánica. La corrección del borde incisal de los órganos dentales 12, 22, 11, 21, mediante ameloplastía 11, 12, 22, 21. Para la máxima intercuspidación, paralelismo radicular, oclusión funcional, realizamos un detallado en un arco 17 por 25, dobleces de primer orden, offset, órgano dental 16, 17, 26, 27. Realizamos inset en los órganos dentales 12, 22. Jiva en superior 13, 23. Dobleces de segundo orden, extrucción de los órganos dentales 11, 21. Tercer orden, realizamos torque progresivo del 33 al 36, del 43 al 46. Utilizamos elásticos en delta de 5, 16, 6.5 onzas. Para la estabilidad post tratamiento, retención en superior, fijos del 13 al 23, multitrensado 0.0175. A eso adicional se colocó circunferencial con fingers en los órganos dentales 12, 22, porque estos se encontraban palatinizados, perdón, lingualizados. Estos están inmersos. Sí, más adelante tengo un video que la, cómo está la paciente. Sí. Estos retenedores con los fingers están inmersos en acrílico que en la fase de retención, pues si es necesario, pues se los activa, se los activará. En inferior se encuentra fijo de 33 al 43 con multitrensado 0.0175 y también circunferencial. Bueno, antes de mostrarles ese video, les agregué un IVA en la cual nos menciona qué tan importante es tener nuestras mediciones en el COMBIN, ya que nos menciona que todo el diagnóstico, pues nosotros lo realizamos a nivel de la radiografía panorámica, pero nosotros no nos damos cuenta que, qué cantidad de grosor va a tener nuestra cortical. Como les mencioné con las medidas que teníamos, el órgano dental 11 que se encontraba palatinizado, está directamente proporcional con el grosor y el espesor de la cortical. Entonces, si el órgano dental se encuentra vestibularizado y si yo no realizo una mecánica suficiente y no me doy cuenta del tamaño de la cortical, hago una alineación, nivelación con un arco continuo, puedo estar realizando una penetración de este órgano dental. Entonces, aquí en este artículo nos habla que es muy importante que ya se forme parte de nosotros medir las corticales en cada órgano dental, inclusive del perímetro que va desde la cara interna de la tabla, no, perdón, de la cara interna de la raíz del diente hacia el borde anterior del cortical. Eso en cada órgano. Bueno, pero si nosotros queremos observar o medir la parte posterior, vamos a mirar que en el sector posterior de la arcada va a tener más espesor de hueso cortical y en inferior, pues en anterior va a tener menos cortical. Por ende, nos dice que si nosotros utilizamos alguna mecánica para proclinar, entonces de eso se nos puede ir de control. es lo que nos menciona el artículo. También les quiero hablar de cómo cerramos los espacios que teníamos por medio de ANSAS, como les mencioné, colocamos con ITI para incorporar los 7s y a la vez manejar el over. Sí, ya lo mencioné, no agrego. Ok, doc. Ok, doc. Este es el, la medida que pues siempre deberíamos nosotros obtener de la cara interna del cortical, si nosotros queremos mirar de posterior a anterior. Ahora acá les voy a hablar de los, de los by ramps funcionales. Tengo aquí una clasificación que nos menciona que podemos utilizar estos unos fabricados o a la vez nosotros prefabricarlos. Lo que nos habla este artículo es que se podía utilizar un JIC de Lucía mezclado con ortodoncia, pero ¿cuál fue el fracaso? De que el paciente, no nos asegura nosotros que el paciente lo vaya a utilizar en casa. Entonces, como no es seguro de que el paciente utilice como nosotros lo enviamos, muchos tratamientos fracasan. Por eso, acá lo clasifica que nosotros podemos realizar directamente estos by ramps funcionales en boca. Es lo que hicimos en nuestro paciente. El JIC de Lucía es un aditamento removible que se forma con acrílico. Esto lo utilizan los rehabilitadores oral. ¿Para qué? Para desocluir y que se, y llegar a una relación céntrica. Entonces, pues, esto fusionado con la or... Un plano de mordida. ¿Del JIC de Lucía? Ah, sí. Entonces, bueno, esto se conforma con acrílico para, pues, desocluir en la zona posterior. Y si este paciente sufre de bruxismo o algo, pues, le libera el dolor en el atem. Para eso se lo utiliza en la rehabilitación. Pero esto nosotros lo hemos combinado con ortodosia para el adelantamiento mandibular. Esto. Entonces, bueno, como les mencioné, este JIC de Lucía es muy funcional, pero no sabemos cómo lo va a utilizar el paciente. Lo puede perder o no lo puede utilizar. Por eso es que optan por los Byte Ramps funcionales, que eso queda pegado en el paciente. Y, pues, sabemos que eso está ahí. Hasta la otra consulta, pues, que lo podemos controlar. Acá le colocamos un Byte Ramp con resina porque no queríamos que sufra la parte estética. Si le colocábamos un color, pues, sonreía, se veía el color en la parte anterior. Entonces, acá tenemos un video de cómo le manejamos a la paciente. Le hicimos los Byte Ramps funcionales. Le adelantamos la mandíbula. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros queríamos realizar el cierre de espacio de los premolares, teníamos que se nos retroclinaba. Entonces, como se nos retroclinaba, es como que ganábamos el cierre de espacio, pero ya perdíamos el overjet. Y estábamos en que se va el overjet y se cierra el espacio y nunca llegábamos a una clase una. Entonces, por eso ya la final, después de las danzas, ya cuando teníamos el cierre de espacio en superior, colocamos estos Byte Ramp funcionales, adelantamos la mandíbula y observamos que prácticamente si nosotros proyectábamos la clase canina, quedaba en clase 1, el premolar quedaba en clase 1 y también el molar. Entonces, acá vemos que colocamos los botones, por los botones linguales, y también nos ayudamos con elásticos. Los elásticos lo que iban a hacer es torquearle a los órganos dentales para que esto selle y una vez sellado la oclusión en posterior, nosotros podríamos retirar los Byte Ramp funcionales anterior. Esto nosotros, pues como estábamos apenas manejando con la paciente, nosotros le llevábamos cada 15 días y cada 15 días nosotros suavizábamos el Byte Ramp. En unos 6 meses la paciente ya estaba ocluyendo. Bien. Señora Chulma. Sí. Sí. Pero digo que, ¿cómo va el asunto? Bueno, yo sí estoy amante del CIP de Lucía, ¿verdad? Ya ahora le pongo el botones, pero queda visible. Y esto seguramente, esto es un IVA de la doctora seguramente para él, porque ella utiliza un IVA de la doctora. Sí. Entonces, me parece genial porque no lo ves, a diferencia de un CIP de Lucía, que es tal paciente del CIP que trae este CIP de Lucía, y esto me parece muy interesante. Aquí tenemos fotografías de frente de la paciente. Inicio, como vemos aquí, el perfil de la paciente es dólico facial. En el progreso, pues, es dólico facial y asimétrica. Progreso 1, de igual manera se mantiene así, progreso 2, pero del progreso 2 al progreso 3, nosotros con el adelantamiento de la mandíbula, inclusive miramos la mejoría del perfil de la paciente. Tenemos aquí las LMs dentales de inicio a fin, coincidentes de la facial. Quintos proporcionales de inicio a fin, coinciden... proporcionales. Tenemos fotografías de sonrisa, inicio, progreso 1, progreso 2, final. Tenemos la LM facial, pues, al inicio no es tan coincidente, pero pues con el transcurso de los progresos va mejorando mucho más. Inclusive en el progreso 1, al momento que en las fotos intraorales, vamos a ver cómo se nos retroclina muchísimo. Entonces, como no podíamos solucionar eso ni con arco adelantado, porque al momento que nosotros hacemos arco adelantado, se nos va, pero se nos abre nuevamente el espacio. Entonces, se nos abre el espacio, cerramos y estábamos en un vaivén que se juega con los dientes. Entonces, optamos por esto y nos dio unos resultados increíbles. Acá tenemos el perfil, inicio. Bien, baja, muy dólico facial, inclusive tiene una incompetencia labial pronunciada, progreso 1, sigue con su retrusión bimaxilar. Al final, pues, la paciente sí va cambiando el perfil, inclusive queda con más de un milímetro superior e inferior. Ok, doc. Sí, ok, lo voy a arreglar, quedaría menos. Ok, doc. En el segundo progreso final, ¿verdad? En este progreso, empiezo. No tengo... Pero cabe recalcar que los Byram, ella utilizó desde el progreso 2. Sí, desde el progreso 2 para el final. Que no podría tener una radiografía evidente de cómo se le hizo. No, ¿de cómo se expresó su radiografía en el inicio final? Ah, ¿de cómo se expresó? Sí, claro. Ah, sí, sí. Ahora, otra pregunta es que me contabas que es una paciente de clínica, cuando uno lo ve desde el hospital ya dio, pero mira, es la rotación también que logras entre el progreso 2 al final, ese perfil ya no... Al análisis intraoral, paciente inicia clase 2 molar bilateral, termina en clase 1, termina en clase 1, relación canina, inicia clase 2 canina, finaliza clase 1, líneas medias desviadas, finalizan coincidentes, mejor el overjet, el overbite. Al resumen cefalométrico, pues la paciente sí tiene muchos cambios, inicia clase 2, finaliza clase 2, pero sí baja a nivel de ANV, por el mismo hecho de que estamos adelantando la mandíbula, pues sí tiene cambios significativos. Igual presenta una rotación antihoraria, el cual se refleja esto en nuestros valores. Sí, sí, sí. La unidad de diferencia, pues la mandíbula se encuentra más pequeña que el maxilar, no es que creció la mandíbula. A la altura de los tercios medios, pues el tercio medio inferior sigue aumentado, aunque sí cambió, o sea, disminuyó un poco, pero termina aumentado. A los criterios dentales, la paciente inicia proclinada, termina retroclinada, en inferior, igual se encuentra proclinado, pero pues termina con una retroclinación. Tenemos radiografías lateral, inicio, progreso 1, progreso 2, final. Acá miramos que, bueno, en esta paciente, cabe recalcar que al inicio, pues se le hace la fase ortopédica, en la cual nos ayudó mucho a expandir, pero no fue suficiente para que se incorporaran los arcos, sin embargo, se trata de alinear, nivelar, y lo que ocasionamos, como miramos en el progreso 2, se proclina demasiado nuestros incisivos. Por eso, pues, se decide extraer los premolares, y ya con las danzas nosotros podemos manejar esa proclinación. Y al final, como les mencionaba, no podíamos controlar ese vaivén de los dientes, utilizamos los BI RAM funcionales, y pues, obtuvimos el resultado. Tenemos aquí la radiografía panorámica, 32 dientes presentes con terceros molares de información. De inicio, en progreso, de igual manera, no deciden todavía sacar, pero miramos, sin embargo, la proclinación que existe en el progreso 2, progreso 1. Y una de las cosas que mencionaba, con respecto a la maníbula, es que del lado mesial, lo que era el lado mesial, que es la grama ascendente de la maníbula, hay reabsorción ósea, y del lado distal, hay una posición ósea. Y eso hace que miren cómo está nuestro tercer molar y el segundo molar. Y si se fijan bien en este progreso, ya no hay esta cantidad de hueso, porque hubo una reabsorción a todo el largo de la rama ascendente de la maníbula. Y si te fijas bien acá, mira cómo ya hubo más reabsorción, el tercer molar ya se ve más expuesto, ya erupcionó el segundo molar, que miren cómo estaba atorado aquí, aquí miren, ya erupcionó. ¿Sí? Inclusive ya hay un espacio entre el tercer molar y el segundo molar. Y miren este detalle. Aquí está la escotadura antigoneal, y aquí está el ángulo goniaco. Y aquí aumentó, y aquí aumentó la distancia, y aquí aumentó la distancia. El ángulo goniaco permaneció relativamente estable, y aquí estamos demostrando el crecimiento distal de la rama, o de lo que es la base del cuerpo, que se va creciendo hacia distancia, y por consiguiente, el tercer molar también va siguiendo esa reabsorción ósea, que tiene en la parte inicial de la rama ascendente, y hay una posición ósea en la parte inicial. Miren, aquí dónde estaba este tercer molar, mira dónde está este tercer molar, inclusive el segundo molar no cambia. Pero, ¿qué es lo que va a decir? Empezó de catorce años, y terminó de diecisiete y más, siendo mujer, estamos justo en un periodo de crecimiento importante, casi ya terminando, ¿sí? Pero, como el crecimiento distal en mujeres termina a los dieciséis, más o menos seis meses, pues obviamente, pues el crecimiento aquí se está notando mucho en el mandíbula. Y está, pues, mostrando lo que el libro de Ricketts menciona, y lo que es el crecimiento de desarrollo, nos había platicado con respecto a cómo se remodelan el libro. ¿Sí? Vale, Benito. Ok. Como les mencionaba, en la radiografía del Progreso 1, en la panorámica, se mira la proclinación que existe superior e inferior, por lo cual, en el Progreso 2, pues ya se decide extraer los premolares para poder controlar la proclinación, y tenemos, pues, en la radiografía final, panorámica, 28 dientes presentes con terceros molares en formación. Cambios en la longitud de arco en superior e inferior, no realizamos ningún tipo de stripping, ya que el manejo de espacios con las distracciones nos fueron suficientes. tenemos aquí las fotografías integrales en superior desviado con 2 milímetros hacia la derecha y 3 milímetros hacia la izquierda y inferior. En el Progreso 1, desviado 1 milímetro hacia la derecha y desviado 2.5 milímetros hacia la izquierda. En el Progreso 2, tiene una desviación de 0.5 milímetros a la derecha y 1.5 milímetros a la izquierda. Y, pues, al final logramos coincidir las LMS ventales superior e inferior. Tenemos un morp. El morp de frente, como vamos liberando el apiñamiento. Sí, la tengo. Es que se nota bastante. Después de estos modelos están. Están modelos. Hasta aquí la cosa como fue el momento que al inicio ya se va a hacer la distracción, ¿verdad? Pues, para que salen las distracciones luego antes de su avance con su distracción de distancia del límite y también sí. Y sus usos del ático que debió haber sido una muestra. Sí, sí, sí. De hecho, todos mis pacientes eran muy buenos. Creo que todos los que tuve unos, dos o tres, pero así contabas de ahí todos eran muy colaboradores, muy colaboradores. Y muy buenos los instructores. aquí tenemos los modelos de frente, inicio, final, como quedó. Tenemos aquí fotografía intraoral derecha, inicio, progreso uno, progreso dos, final, aquí está el mor lateral. Entonces, sí hay un cambio. ¿Cuál, Doc? De la tarifa de la paciente. Ah, no, el perfil no, lo agrego. Bueno, o sea, eso es que es un conflicto de la tarifa de la tarifa de la Ok, Doc. De hecho, de la... Sí, sí, lo voy a decir. Ok, Doc. Ya lo agrego. Ok. Modelo inicio final. Sí. Tenemos fotografías intraorales de inicio, progreso uno, progreso dos, final. Modelo izquierda inicio final. Aquí, pues, sí se ve en las fotografías oclusales de cómo de un arco triangular, pues, va cambiando y... Bueno, logramos un arco de un arco triangular, pues, de un arco oval. Tenemos el morf de oclusal superior, cómo va cambiando, este, pues, al principio sí se mantiene los premolares, pero, pues, mirando todo lo que ocurrió, deciden extraer y, pues, sí, sí fue factible. Acá ya a la final, este, colocamos retenedores de tres a tres. De cuatro a cinco. ¿Por qué? Porque se está deteniendo que no se tarda espacio. Además de tu paralelismo radicular, dejando las raíces convergentes entre cinco y tres, para dar estabilidad a largo plazo, siempre, no está de más poner un arco que abraza el cinco y se llega hasta el tres, inclusive un poquito más sin llegar que el alambre principal, para que precisamente ese pequeño alambre entre cinco y tres nos abrace y impida que sea a largo plazo el espacio que es del cuatro. Ok, Doc. ¿Quién recibe paciente de retención? Roberto Calderón. Aquí está, Doc. Para que tú me metes con el instructor porque aquí se me va a la doctor. ¿Sí? Bueno, a nivel de modelos oclusales superiores, intercanina inicial, intercanina final, observamos que sí aumenta con más seis milímetros ya que se encuentra al inicio colapsado con una forma triangular y intermolar inicial, intermolar final, igual tenemos una expansión de más cinco milímetros y la longitud inicial con la longitud final tenemos una reducción porque la paciente termina retroclinada con un menos cuatro milímetros. Dígame. pues me imagino que la paz yo la recibí ya con brackets entonces pero está en está la sobre imposición de modelos superiores perdón bueno sobreimposición de modelos superiores no no se me activó voy a mirar qué pasa porque no se me activó la sobreimposición la animación tenemos fotografías intraorales inferiores inicio progreso acá en el progreso pues la paciente acude con los recordatorios linguales por el hábito de la lengua en el progreso se mantiene y siempre lo mantuvimos al momento que se le caía o se le desprendía inmediatamente lo colocábamos en cada control una extensión de la madre entre el 5 y la diferencia entre el arcado superior y el inferior es que la madre del mercado inferior puede descansar en la poseja de mujer morada porque no hay ninguna cusplida que caiga ahí nos queda como un descanso cruzal ok y No lo abraces por acá, sino simplemente un alamento que descanse, porque viene siempre la fosa mesial del 5. Y nada más se puede poner igual un pedacito del alambre. ¿Tiene el camino? El camino a la fosa mesial del alambre para que se quede obviamente asegurado el hecho de que no se ha dado espacio entre 5 y 3. Ok, doc. Listo. Oclusal es inferior. Aquí en la distancia intercanina inicial e intercanina final, de igual manera tenemos un aumento de más 5 milímetros, intermolar inicial e intermolar final de más 2 milímetros. La longitud inicial y la longitud final también aumentó más 3 milímetros. Tenemos la sobreimposición de modelos. Tenemos la sobreimposición de cráneo. Inicio, progreso 1. Lo que observamos en la radiografía fue una ligera rotación, más no todavía un crecimiento. A nivel sobreimposición, sobre sínfisis, igual observamos la proclinación, tanto en superior e inferior, en la sobreimposición de maxilar, en la sobreimposición sobre sínfisis. En el progreso 2, de igual manera, vemos un pequeño remodelado, inclusive está en la radiografía inicio final, que también lo checamos. En el progreso 1 y en el progreso 2 no encontramos un cambio, pero inmediatamente cuando ya lo trazo de inicio a final, hay un crecimiento y un crecimiento significativo. Entonces, pues aquí está inicio final, la paciente sí crece, inclusive existe la rotación antihoraria por el mismo hecho de que pusimos los BI RAM funcionales. Entonces, acá se expresa. Inclusive, pues existe una ligera retroclinación, bueno, sí se retroclina, y hay una mesialización del molar, inclusive un tip distal de corona, y en inferior, la sobreimposición sobre maxilar. Casi obtenemos el mismo valor de cómo inicia los incisivos al final, pero rotada la mandíbula. Y a nivel molar, pues observamos que hay una extrusión y un tip distal de corona. Acá está, acá tenemos los retenedores, queda a cargo del doctor Roberto Calderón, como les mencioné, con los fingers embebidos en acrílico, porque recordemos que se encontraban palatinizados, y si hubiera la necesidad de activar estos fingers, pues acá lo tenemos. Al reporte periodontal, el sangrado gingival sí presentaba a la paciente en antero superior, de inicio a fin, pues sí era un poquito complicada de manejarla, pero sin embargo, al final se logró movilidad, la paciente pues presentaba movilidad fisiológica, placa bacteriana pues de inicio moderada y final poca. Sarro dental moderado de inicio a fin, no presentó ningún tipo de bolsa periodontal y ninguna observación relevante que nosotros podríamos mencionar de la paciente. Inicio de la paciente con sonrisa, progreso final, y se le tomó a la paciente muy bonita, porque es que dos muy felices, que parece otra. Estas son las fotos tres cuartos que la tomamos, y pues no se le ve ni tan dólico a facial como inició. Sí, un buen camuflaje. Y una foto artística que le tomamos rojo pasión. Y pues aquí está la foto social con nuestro instructor, el doctor Jordán. Gracias. Gracias.